muy buenas tardes estoy feliz de estar de nuevo contigo en los live van a quedar todos los martes así que estén todos y todas muy atentas porque volvemos a nuestros live para los que no me conocen yo soy Oscar David Hurtado yo soy médico y cirujano con maestría en nutrición estoy muy contento de estar de nuevo contigo hoy tengo un tema muy especial que tiene que ver con pérdida de peso pérdida de grasa y quiero que a partir de este momento me digas número uno si me estás escuchando bien en Facebook en Instagram y muchos que el dedito se le ponga bien rojito para yo darme cuenta si me están escuchando bien en Facebook y en Instagram me están escuchando bien si es así corazoncitos y me dicen doctor Oscar te estoy escuchando Evelyn hola doc hola Evelyn te mando un abrazo Blanqui hola me cae súper bien gracias por tus aportes gracias Blanqui hola Lizbeth Yajaira saludos doctor a propósito de dónde te conectas dónde estás en qué parte del mundo te encuentras y que el dedito le te ponga bien rojito para yo pasar a saludar Leonardo Canón me dice uno Lizbeth Yajaira me manda corazoncitos me escuchan bien en Facebook Diana Puentes hola doc hola Dianita Dios contigo te estoy escuchando bien doctor María Teresa se escucha bien Iván David de Ávila Guillermo Fernando saludos desde Colombia Armenia Quindío saludo para ti querido Guillermo estoy en el Canadá Mirma Menes un saludo a la gente linda de Canadá saludos doctor desde Los Ángeles California Matilde me escuchan bien en Instagram también Ana Bolina Vargas Ana un abrazo para ti buenas tardes doctor saludos desde Ecuador Yagi CC excelente doc saludos desde España Milton allá son las doce verdad ya debe ser doce o once de la noche doctor muy buenas tardes le comento que para bajar la pancita y de peso estoy haciendo ayuno intermitente muy bien de eso y muchas cosas más es a Uchan vamos a hablar el día de hoy desde Chile me dice Elizabeth gracias Elizabeth hola doctor de Villavicencio Argenis en Iduarte hola doctor Andrew hola saludos desde Chile este año mientras vamos ingresando había tomado la decisión de dejar los live para para ahorita para iniciarlos en marzo habíamos descansado enero febrero pero ya la idea es volver a retomar porque me parece que en el live te puedo entregar mucha más información importante y exclusiva para ti que eres de esos seguidores fieles que yo pienso que te va a ayudar mucho para transformar tu vida y la de tu familia entonces con las muy buenas tardes para las personas que de pronto se conectan por primera vez que no me conocen decirles yo soy Oscar David Hurtado yo soy médico y cirujano yo tengo una maestría en nutrición doctor Oscar David eso qué quiere decir quiere decir que no soy nutricionista los nutricionistas son profesionales de la salud muy importantes pero yo no estudian medicina los que estudiamos medicina y luego hacemos nutrición somos médicos nutriólogos o médicos con máster en nutrición cuál es la importancia de que conozcas eso de que lo que yo busco cuando tú eres mi paciente es demostrarte cómo convertir tu alimento en tu principal medicamento y te invito a que me coloques enfrente la enfermedad doctor diabetes doctor presión alta doctor migraña doctor colon irritable todo lo que como me caes mal yo pregunto y lo he dicho en varios de mis vídeos y lo expuse en mi libro si la solución fuera estar tomando medicamentos yo pregunto por qué no estás curada por qué no estás curado si eres tan disciplinada a la hora de consumir los medicamentos yo busco como les digo mis pacientes demostrarte el camino que te corresponde hacer a ti doctor que me quieres enseñar supón que tú consultas a tu EPS a tu centro de salud porque sufres de dolor de cabeza el neurólogo con todo el criterio del mundo te manda una medicación porque él te hace un diagnóstico de migraña hasta ahí todo está bien así nos fundamentaron a los médicos obviamente el doctor previo a eso te hizo exámenes de sangre hasta un tag cerebral y él concluye sí doctor él concluye señora usted tiene migraña muy bien tómese este medicamento cuando le vaya a dar la crisis o tómese este medicamento por prevención muy bien y pregunto te curaste tú dirás pues doctor yo me tomo los medicamentos con juicio prevengo pero cuando me los dejo de tomar vuelve y me da entonces el camino del medicamento es el camino clásico que así nos facultaron a los médicos y eso no está mal pero mi propuesta es tu tarea que tienes que hacer tú para buscar la curación y te lo y te lo adelanto y te lo adelanto lo que tú tienes que cambiar es el estilo de vida algo no estás haciendo bien y lo digo a modo de ejemplo porque me han consultado en el centro médico por este caso mujeres por ejemplo que van porque desean bajar de peso pierden peso y al vez me dicen doctor desde que estoy comiendo mejor no me volvió a doler la cabeza entonces eso quiere decir que cuando tú mejoras o cambias tu estilo de alimentación y tu alimento se convierte en el primer medicamento la posibilidad de curación se hace muy alta muy bien hoy les tengo una invitación muy especial recordarles que yo soy el escritor de sopita para engordar un libro que te demuestra de una forma sencilla tal cual soy en con mis vídeos tal cual escribí mi libro te demuestran los secretos de una pérdida de peso exitosa y pongo exitosa grande en grande porque no solamente busco esa pérdida objetiva de peso sino que el libro busca tu crecimiento como persona que tú crezcas más como ser humano porque de hecho quiero que vaya si tú ya lo tienes recuerda si lo tienes estás en otro país lo quieres comprar comprarlo por amazon tú entras a amazon.com o punto y donde te encuentres coloca sopita para engordar y amazon se encarga de llevártelo tal cual lo es acá estás en cualquier parte del mundo manté siempre para los live en el libro porque lo vamos a leer juntos estás en colombia llámate al 3 11 3 71 89 96 3 11 3 71 89 96 ten el libro listo para que lo leamos juntos quiero que vayas al capítulo número y no te preocupes si no lo tienes yo voy a leerlo porque al capítulo número 10 el capítulo que dice pierde peso en 7 pasos de hecho aquí te hago una dedicatoria dedicatoria si 3 11 3 71 89 96 que dice todos los días recuerda que eres hermosa o hermoso te lo dedico doctor y porque debo recordar que soy hermosa porque tu cuerpo es un templo de hecho ahí voy al primer paso el primer paso empieza por el amor propio el primer paso empieza para que logres una pérdida de peso exitosa por eso está grande exitosa es fundamental que tú empieces por aumentar tu valía eres una princesa eres un príncipe porque eres hijo de un rey y cuando uno se considera hermoso cuando uno decide cuidarse ahí empieza el verdadero amor propio es por eso de que el primer paso para la curación es el amor propio en este capítulo en el capítulo número 10 donde yo lo llamo pierde peso en 7 pasos hablo de 7 pasos pero una pérdida de peso exitosa y quiero que vayas a la página 102 para que veamos un ejercicio muy importante que quedó escrito es atención si ya lo tienes ya lo tienes en la mano verdad y de una vez a ver a ver cuál es la que más se le pone el dedo más rojito a ver yo veo un crezancitos para el doctor oscar a ver veo dice ya doctor a mí jenny que el dedito le ponga bien rojito esa es la actitud dice ejercicios del esa es la actitud esa es la actitud dice maribel doctor haga un sorteo de un tratamiento suyo para los que no tenemos me parece interesante mari lo vamos a poner en consideración muy bien elisabeth reinosa yo tengo el libro eso muy bien el y página número 192 quiero que analicemos esto juntos atención ejercicio primer paso reconocer cómo reconocer que tu cuerpo necesita ayuda cómo reconocer y atención al esposito bueno princesas y caballeros para las que me están viendo en este momento y lo van a ver en diferido antes de juzgar al ser humano que amamos a la esposita o el esposo primero ustedes se van a hacer una interiorización y van a recibir esta información es decir van a estar muy atentas a este vídeo van a estar pendientes de las de las siete de los siete principios que nos llevan a concluir de que no estamos saludables lo van a interiorizar si ustedes detectan que cumplen alguno de estos siete principios alarma pedir cita con el doctor oscar o con tu médico de cabecera alarma e inmediatamente chequear a tu esposo decirle venga mi amor yo voy a estar pendiente porque recuerda cuando uno educa un hombre uno educa una persona y eso está bien eso es de dios pero cuando uno educa una mujer cuando uno transforma el corazón de una mujer uno está impactando una familia y esa es la magia y si tú ves el número de seguidores y el número de personas que ven los vídeos y que los ven posteriormente encontrarás que la mayoría son mujeres es imagínate la cantidad de hogar que estamos transformando entonces primero ustedes que están ahí atentas díganle al esposito también mi amor tranquila tranquilo estoy en estoy con mi doctor óscar en clase no me interrumpas tranquilo a los hijos tranquilos estoy en clase con mi doctor óscar también media horita princesas caballeros entonces atención vamos a hacer la evaluación de cada uno dice así estos síntomas sutiles son manifestación de que algo no está bien entonces lo vas a interiorizar tú y posterior chequeas al esposito y chequeas a tu mami no te y a tu papá y a toda tu familia no te preocupes si de pronto no alcanzas a anotar o no tienes el libro puedes devolver el vídeo verlo las veces que quieras o sea el vídeo lo voy a dejar en instagram lo voy a dejar en facebook lo voy a dejar en youtube para que lo puedas ver las veces que sea necesario dice así primer punto primer punto que indica que tu cuerpo no está saludable primero atención me siento fatigado cuando subo escaleras o camino rápido y por favor en comentarios me vas a escribir doctor yo o me escribes o me dices sí sí es decir quiero que tú en comentarios de una vez entre todos interactuemos para yo también estar muy pendiente de ti y la que cumpla los siete criterios o como mínimo la mayoría 5 4 entonces quiere decir que hay que estar muy atentos pues el primero dice me siento fatigado cuando subo escaleras o camino rápido cuando a ver ya dice si la si la de y si sobeida torres y bueno muy bien es mucha atención eso quiere decir de que hay un síntoma sutil de que algo en tu cuerpo no está bien segundo punto tengo síntomas varios como dolor de cabeza mal aliento estreñimiento dolores frecuentes estado de ánimo fluctuantes o periodo menstruales irregulares escríbeme en comentarios si alguno de esos síntomas tú los tienes y te digo algo no es normal que convivas con un cólico menstrual que no te deja trabajar no que y un sangrado menstrual muy abundante como no es nuestra no como no es normal que convivas con un dolor de cabeza todos los días que tengas que estar tomando ad bilibuprofeno analgésicos no es normal que tengas mal aliento si es más te enseño un truco el 90% de las causas de mal olor en la boca no se salen de esta área es decir que hay que investigar problemas de senos pranasales hay que investigar problemas de reflujo hay que investigar problemas de de amígdalas hay que investigar esta zona y saben ustedes y de una vez pregunta pregunta y a la que me escriban comentarios corazones le mandamos corazones a la que responda correcto ves está buena para hacer uno un reel cuál es el alimento que más genera mal olor mal aliento a ver quién me responde antes de que continuemos para que hagamos el live del día de hoy interactivo y corazones vamos en el segundo no me preocupen que los vamos a leer todos cuál es el alimento que más produce mal olor de boca o mal aliento el ajo el ajo la cebolla no es no son son benditos son de dios esos alimentos beatriz muy bien beatriz muy bien el ajo no que produce mal olor obviamente tú comes cebolla y ajo y te queda la sensación porque son son dos alimentos muy ricos en en sulfuros pero ese no es no te va a quedar el mal olor para siempre pero si hay una sustancia un alimento que consumimos mucho y produce y es una causa frecuente en niños y en personas adultas de mal aliento la leche dice naniquiroga el ají dice vilma doris dolor de cabeza la leche dice cristel cruz las harinas diste mostodón josué arándanos mostodón josué arándanos a ver quién más la leche los dulces la leche el ají los carbohidratos dice el isabel el dulce respuesta correcta el alimento que de hecho no es un alimento porque no es un alimento doctor oscar daví porque no es nutritivo alimento como lo expliqué en mi libro es toda sustancia que aporte nutrientes eso quiere decir que esa sustancia que no aporta nutrientes y que produce mal aliento se llama que las que hay que estar más perezosas hoy para los corazones esa es la actitud esa que las que le ponga bien roja se llama el azúcar el dulce y de una vez te entrego un dato un niño con amigdalitis nunca se ha de mejorar si sigue consumiendo azúcar dulces bebidas azucaradas incluyendo la misma leche doctor oscar por qué porque el azúcar es rico en sulfitos y en sulfatos que se adhieren a la mucosa de la paríngel y generan putrefacción por las bacterias que tenemos de la de en la parte de la garganta fermentan el azúcar genera mal aliento conoces a alguien que sufre de mal aliento dile que ya no le eche más azúcar al café dile que se aleje de las bebidas azucaradas del dulce y firmado por notaría mejora y carazancitos para el doctor ese es un buen dato buen dato prometo hacer un video cortito un reel sobre el tema nunca me lo habían preguntado pero llegó a colación muy bien estamos hablando de los siete pasos para una pérdida de pesa exitosa y en este momento estamos hablando cómo saber si mi cuerpo se siente o está empezando a enfermarse lo que se llaman síntomas sutiles de que algo no está bien en el primero hemos hablado de la fatiga subes unas escaleras y ya subes cansada algo no está bien sales a caminar y ya te sientes fatigada algo no está bien tiene síntomas como dolor de cabeza mal aliento estreñimiento u otra causa dolores frecuentes estados de ánimos fluctuantes periodos mensuales irregulares todo esto habla de que algo no está bien atención a la ter a la tercera vas a coger una cinta métrica lo que en colombia llamamos un metro una cinta métrica de las que son flexibles y te vas a medir la circunferencia de la cintura dos centímetros por encima del ombligo quiero que se lo que lo hagas cuando termines el vídeo y se lo hagas al esposito también si tú eres mujer y tienes más de 88 centímetros y si eres hombre tienes más de 100 centímetros vas de 102 centímetros hay un riesgo impresionante de diabetes hipertensión hasta el mismo cáncer más de 10 tipos de cáncer originados por tener una circunferencia de la cintura bultada pero te doy un dato un toco un poco más preocupante con el solo hecho de que tenga más de 90 centímetros ya tienes riesgo es decir que ahorita es mejor es mejor medirse mañana después de la evacuación intestinal antecitos del desayuno te levantas coges el metro y te mides dos centímetros por encima del ombligo y tienes más de 90 centímetros de y si alzates tiene 114 mi princesa urgente perder peso de y si urgente además aparecer es una mujer joven el sobrepeso y la obesidad catapulta un sinnúmero de enfermedades cita con el doctor oscar 3 11 3 71 89 96 estás en cualquier parte del mundo colocas más 57 3 11 3 71 89 96 allí mis asistentes hablan contigo y te programan un combo de consultas de tres meses y yo con mucho amor te voy a ayudar nuris dice tengo 96 nuris tienes riesgo el riesgo tuyo es medio para estas enfermedades pero lo tienes más de 90 centímetros ya hay riesgo de de yanira dice tengo 79 te felicito de yanira te felicito te felicito me encanta que te cuides consigan en colocando el numerito allí cuánto tienes y tienes cómo medirte colócame el número y yo te digo cómo estás lida soraita restrepo 88 de circunstancia la cintura la idea es estar por debajo de 88 pasaste el resumen raspadito ya de guisardo doctor también tengo 114 lindas vamos a ponerle con la de dios podemos lograrlo yo estoy seguro en mi libro tengo recetas al final hay recetas de cómo comer si de pronto no puede asistir a mi consulta no dudes en comprarlo estás en otra parte del mundo comprado por amazon sopita para engordar estás aquí en colombia 311 371 89 96 elisabeth reinoso 72 muy bien mi princesa mile villafani 68 muy bien mile te felicito muy bien pasemos al cuarto recuerda síntomas sutiles que son manifestación de que algo no está bien me da somnoliencia ojo al esposito que se la pasa por edad que se siente ya está dormido no duermo bien además de que mantienes dormido durante el día en la noche no conciles el sueño fácil me despierto como si no hubiese dormido es decir duermes te acuestas es que son tres cosas diferentes ojo una cosa es vivir con sueño otra cosa es acostarse pegar el ojo y al momentico despertarse y no volver a dormir y otra cosa es levantarse haber dormido en la noche y al otro día levantarse como si no hubiese dormido analicemos las tres cosas el primero la somnoliencia si tú ves a tu esposo que se sienta y de repente le comienza a dar sueño y se queda dormido a eso hay que ponerle nombre urgente es decir es muy hay que priorizar exámenes de sangre descartar por ejemplo una anemia un problema de la tiroides quizás hay una infección estar pendiente la doctor es que tiene problemas de insomnio no duerme bien entonces ir atacar el sueño que está pasando porque no está durmiendo bien no duerme bien existen tres tipos de insomnio el insomnio inicial el insomnio intermedio y el insomnio final el insomnio inicial es que tú son las nueve o diez de la noche tienes ese deseo de irte a dormir vas y te acuestas y de repente no puedes dormir y no pegas el ojo el segundo es duermes y por ahí a la una de la mañana te levantas y no puedes volver a dormir y el tercer tipo de insomnio que es el final o el tardío ese da entre las tres y cinco de la mañana y es que venías durmiendo bien pero en ese horario te levantas te despiertas y quedas tú como con la sensación de que te faltó dormir bien qué tipo de insomnio tienes si sufres de insomnio dime aquí en comentarios doctor yo tengo el insomnio leve el insomnio inicial intermedio y el insomnio y el insomnio final si muchas personas en este live me hacen el comentario de que sufren de insomnio prometo hacerles un vídeo en mi canal en youtube que explique y exponga cómo lograr conciliar el sueño no solamente desde el alimento sino desde la medicina funcional así que si les gusta el tema les invito a que en comentarios me digan doctor óscar hágase un vídeo sobre el insomnio y lo subimos a mi canal en youtube seguidor en instagram y en facebook en youtube tengo más de 300 vídeos vídeos que responden muchas dudas e inquietudes que tú tienes de hecho he hecho vídeos sobre el sueño los invito a que vayan a medicina nutricional mi canal en youtube denle me gusta suscríbase a mi canal y comenten y soliciten en los vídeos que les gustaría que yo hiciera tanto en formato de pizarrón como en clases en vivo de acuerdo entonces vamos a ir a youtube de hecho todas las personas las invito instagram y facebook vayan a mi canal youtube y se suscriben medicina nutricional y tengo más de 250 300 vídeos especialmente para ti atención quinto este este sí que es importante atención a este tienes hijos tienes nietos tienes perro verdad doctor a qué vas salgo al parque a jugar con mis hijos o mi perro y me detengo porque me agoto impresionante no quieres disfrutar a tu nieto quieres disfrutar a tus hijos sales al parque y de repente comienzas a jugar con ellos y resulta que tú terminas sentándote porque no aguantas eso es un síntoma sutil de que algo no está bien de que algo no está sucediendo bien en tu cuerpo algo que tiene que ver con una manifestación de que algo no te está funcionando bien sexto este sí que me gusta no atención y corazoncitos y corazoncitos que se dedito se le pongo bien rojito para el doctor oscar julian me dice doctor sufro de insomnio final doctor oscar dice cecilia tengo el insomnio final mi papá tiene los tres dice maría luz es muy frecuente en adultos mayores prometo si me hacen muchos comentarios en facebook en instagram y por los privados en messenger y en el directo en instagram si que les lleve este tema youtube con mucho cariño algún tutorial sobre sobre el tema dice de y si ni siquiera me dan ganas de salir a la casa con sólo salgo a trabajar y ya si de y si no y es que como estás con una tú eres la chica de 114 centímetros cierto de la cintura entonces tu cuerpo seguramente se siente muy muy fatigado atención al sexo no me siento feliz muy bien y atención que aquí quiero hacer un paréntesis porque ese es un tema que a mi gusto en mi forma de ver de médico es muy importante la felicidad yo tengo pacientes y conozco personas que por ejemplo no pueden caminar y si son felices al igual tengo personas pacientes que no pueden orinar y y también lo son cuando tú no te sientes feliz hay que la felicidad de hecho se puede medir y la felicidad no la mide el dinero ni la felicidad la mide el amor ni tampoco la mide la salud sabes que mide la felicidad como lo expliqué en el reel que subí el día de hoy lo mide el progreso y existen tres áreas donde tú puedes evaluar si eres o no feliz en el primero de ellos es en el progreso puedes medirla el progreso en lo económico en el amor y en la salud si tú en el último mes has progresado en el amor propio no estoy hablando de tu pareja estoy hablando de ti de tu amor hacia ti de tu valía y cuando uno se ama más uno se cuida comes mejor y haces actividad física ahí es donde yo te mido el amor propio cuando veces vences la voz limitante como lo escribí en sopita para engordar en el capítulo número 2 yo te hablo de bárbara la voz limitante esa vocecita que te impide madrugar que te impide ser tú cómo vencerla lo explico en mi libro sopita para engordar cuando tú aumentas tu amor propio ahí es igual a progreso entonces estás progresando muy bien en el amor propio perfecto segundo la felicidad se mide cuánto has progresado en el último mes en los últimos seis meses desde el punto de vista laboral económico estás estable o estás progresando no es mi competencia pero ahí te doy ese dato pero el tercero si es mi competencia que se llama tu salud cuánto en este mes o en los últimos tres o seis meses has progresado en recuperar tu salud entonces aquí te tengo y te pongo un reto tienes tres tienes cinco tienes diez tienes veinte kilos de más de grasa muy bien tienes diabetes tienes presión alta tienes un cáncer muy bien que tengo que hacer es un reto más a vencer estoy seguro que tú has vencido retos más difíciles en tu vida y esos kilos que tienes de más esa enfermedad que tienes de más es un reto más a vencer entonces si tú quieres recuperar tu felicidad debes de progresar en esas tres grandes áreas maestras muy bien y el último séptimo el séptimo síntoma sutil que es manifestación de que algo no está bien es necesito comer algo dulce tengo ansiedad por comer si tu cuerpo te pide dulce te pide azúcar si tu cuerpo te pide más comida algo no está bien la ansiedad por comer y el deseo del dulce tiene dos lecturas la primera el cerebro busca el placer y se aleja del dolor eso quiere decir de que cuando tu cuerpo te pide dulce es la misma sensación como quedó escrito en mi libro la misma sensación que siente un drogadicto un drogadicto que que gusta de la marihuana de la cocaína de la heroína son personas donde el cerebro le pide esa adicción le pide la droga y se compara de una forma parecida de hecho tiene nombre se llama los sugarólicos o adictos al dulce y los sugarólicos o adictos al dulce también sienten la necesidad de consumir dulce si tu cuerpo te pide dulce es un síntoma sutil de que algo no está bien de que tu cuerpo no está funcionando bien y más aún cuando tu cuerpo pide comida cuando tu cuerpo tiene ansiedad por comer no solamente lo podemos ver desde la religiosidad y calificarlo como gula no lo podemos calificar también como un déficit de nutrientes porque cuando tu cuerpo por ejemplo le falta hierro eso le da pica tú no recuerdas cuando los niños en la cuando tú y éramos niños yo alcancé a ver que les daba por comer tierra si recuerdas y era por deficiencia de hierro algunos otros vitaminas como la vitamina b12 y el ácido fólico la vitamina c todas esas vitaminas y minerales cuando comienzan a carecer en tu cuerpo genera un estado de ansiedad por comer y eso no quiere decir que se agula eso quiere decir que es el cuerpo pidiendo nutrientes y doctora oscar cómo me vas a decir que yo que tengo 80 90 kilos estoy mal nutrida es que quien dijo que la obesidad es igual a buena nutrición todo lo contrario estar gordita es sinónimo de una muy mala nutrición de hecho los niños con obesidad son niños con deficiencias de nutrientes vamos y le hacemos un examen un examen de vitaminas como por ejemplo la ferritina y podemos encontrar la baja como podemos encontrar bajita los niveles de vitamina b12 y de ácido fólico entonces cuando sufres de ansiedad por comer cuando sufres de ansiedad por el dulce tiene esas dos lecturas la primera un efecto comparativo con una persona con adicción hasta por el alcohol también lo mismo de los alcohólicos y sumado a eso cuando tienes ansiedad por comer es muy importante así tengas obesidad reconocer que puedas tener déficit de nutrientes y te van a dejar un tercer dato a mi modo de ver muy importante motivo del libro segundo que actualmente escribo que tiene que ver con las bacterias intestinales resulta que se han hecho estudios donde se ha comprobado que si tú has alimentado estas bacterias del intestino con azúcar bebidas dulces en el pasado esas bacterias se van a encargar de pedirle a tu cerebro más de esos alimentos más de esa comida es por eso la importancia de hacer un recambio de flora intestinal y esto solamente se logra cuando tú eliminas esas bacterias por inanición es decir cuando tú dejas de alimentar esas bacterias con dulce con azúcar como mínimo por tres semanas cuando te haces una purga por ejemplo un día completo consumiendo papaya uvas negras y agua en mi centro médico tenemos un purgante es un polvito de hecho lo puedes comprar teléfono es 3 11 3 71 89 96 es un polvito que tú echas en agua te lo tomas y él y todo el día comes papaya uvas negras y agua ten presente que no estés diabética que no tengas pulitis ulcerativas ninguna enfermedad importante a nivel corporal por ejemplo un cáncer no lo deberías hacer pero si tú por lo demás eres una chica una mujer un hombre saludable te puedes furgar con este producto tomas como es durante el día papaya uvas negras y agua y eso favorece tener una limpieza intestinal posterior a eso comienzan a consumir unos prebióticos y probióticos que también tenemos en el centro médico y ahí empiezas a hacer un recambio de flora intestinal y eso te va ayudando para disminuir la ansiedad por el dulce es que la ansiedad por el dulce si se puede controlar desde el punto de vista médico y medicina funcional y ahí te doy ese maravilloso dato recuerda que el libro sopita para engordar si no estás en colombia lo compras por amazon amazon punto con cualquier parte del mundo y te lo llevan en tapita blanda estás en colombia 3 11 3 71 89 96 3 11 3 71 89 96 citas médicas con el doctor óscar también lo puedes pedir a este número 3 11 3 71 89 96 muy bien preguntas que tengas por bien hacerme a partir de ese momento estaré preparado para respondértelas muy bien mientras me las vas haciendo ya veo algunas aquí en facebook corazoncitos para el doctor óscar muy bien dice yo mar melo dice doctor el que fir es bien para la flora intestinal si es un fermentado de mi gusto lo puedes utilizar me gusta también el kombucha me gusta el chucru son fermentados lo puedes utilizar y favorece muchísimo la salud intestinal también me también es importante el consumo de frutas y verduras el mejor prebiótico están las frutas y las verduras prebiótico dice el alcohol entre la droga sí también el alcohol de hecho el término sugarólicos viene del término alcohólicos entonces una pronadicta al dulce hoy por hoy lo calificamos como sugarólicos cuánto cuesta la consulta carmiña 3 11 3 71 89 96 si estás en colombia marcas así si no pones más 57 y mis asistentes con todo el gusto te asesoran marlene de aparicio cuántas uvas negras diarias para detoxicar deben ser no durante el día comes papaya uvas negras te levantas tomas el purgante y durante todo el día lo consumes 3 4 de la tarde ya puedes almorzar gracias mi doc dice yo mar con todo el cariño doctor mi peso de 80 kilos argenis hoy por hoy el peso es un dato importante pero yo insisto que no es el más importante más importante que saber que pesas 80 kilos es preguntar qué porcentaje de grasa tienes recordarte que las mujeres deben de estar por debajo de 32 por ciento nosotros los hombres por debajo de 25 por ciento cómo saber cuánta grasa tengo en el centro médico tenemos un impedanciómetro que es un aparato electrónico que nos dice cuánta grasa tienes y ese es el dato para el doctor oscar más importante cuánta masa muscular tienes también existe otro aparato que se llama dexa que es por medio de rayos x y existe la lipometría que es con unas pinzas y también con la circunferencia de las cinturas de la cintura podemos hacer el cálculo te puedes medir la circunferencia de la cintura y de la cadera sacas el promedio por ejemplo si te da alrededor por ejemplo supone que la circunferencia de la cintura dos centímetros por encima mide 114 y de la cadera mide 100 tú haces esa división y si tienes más de 0.5 0.8 0.1 0.2 más de 0.5 0.8 1 entre más alto esté más riesgo tienes de enfermedades cardiovasculares sirve consumir vinagre de manzana en el proceso de pérdida de peso de y si no es que sea la panacea pero puede calmar la ansiedad por el dulce también puede calmar la grelina que es la hormona del hambre tengo 10 kilos de sobrepeso mi tiroides está en 9.4 dice cristel y la ansiedad se eleva después del almuerzo bien dosificado y la tiroides no la tienes controlada debe estar por debajo de 4.3 hasta 0.3 recuerda que tu sobrepeso no es por la tiroides tu sobrepeso es por la alimentación y el sedentarismo porque a veces le echamos la culpa no hay no es que yo estoy gordita es porque supo la tiroides eso es un mito eso realmente no es verdad un kilo es por la tiroides el resto es por esto y la ansiedad se eleva después del almuerzo si te está dando mucha ansiedad después del almuerzo muy seguramente a tu almuerzo le está faltando más vegetales más fibra o más proteína o un carbohidrato integral muy bien muy bien creo que ya no tenemos más preguntas verdad bueno perfecto entonces tareas gracias doctor me encantan sus consejos saludos desde coro edo falcón venezuela un abrazo también para ti elicia gracias doc dice cristel julianita muy bien tengo hígado graso etapa 3 y sistema nervioso alterado y zumbido en la cabeza y peso 95 yo no urgente perder peso todo eso mejora cuando logras bajar de peso imagínate que si tú bajas el 5% de tu cuerpo de tu peso en grasa tu hígado graso mejora un 25% recuerda que el hígado graso de no lograr una pérdida de grasa exitosa es igual a diabetes en los próximos 5 o 10 años por eso es fundamental la pérdida de grasa exitosa yo no puedes lograrlo creo mucho en ti mi campeón qué producto podemos comprar doctor si no estamos en colombia beti no sólo un día frutas papaya y uvas negras y me piensa todo el día hola dogs y mucha agua saludos desde ecuador bendiciones siempre en mi libro también te enseño diferentes formas de purga en mi libro también te va a ayudar mucho cuando estás en otro país lo lees aquí te enseño que puedes utilizar teléfono 3 11 marta lucía rojas 3 11 3 71 89 96 gracias doctor dios lo bendiga john creo mucho en ti mi campeón tú puedes bajar de peso tú puedes y seguro que tienes retos más difíciles en la vida mi campeón si dios me puso en tu vida y está escuchando esto es porque sé que lo puedes lograr teléfono martica 3 11 3 7 1 89 96 muy bien ya les sembré la similita en su corazón por favor compartan lo que les he enseñado el día de hoy yo con dios busco ser el médico que más corazones transforme de este planeta y quiero lograrlo pronto pero el tiempo de dios es perfecto así que tú me ayudas mucho cuando compartes mis vídeos tú me ayudas mucho cuando compras el libro cuando lo lees y se lo mandas a la suegrita suegrita hermosa mira el doctor se lo manda autografiado compremos el libro y lo leemos juntas recuerda que también tengo una academia se llama sanarmejor.com es una academia virtual y tengo más de ocho cursos minuciosos para ti bueno te quiero mucho dios te siga bendiciendo dejemos el live hasta ahí vamos a retomar los live todos los martes 6 de la tarde avísale a tus amigos que viene el doctor y muchos corazoncitos para el doctor Oscar todos los martes 6 de la tarde colócame temas escríbeme por el privado en instagram en facebook en youtube que yo todos los leo y estoy muy pendiente de ustedes dios lo siga bendiciendo díganle en el esposito mi amor ya vamos a preparar la cena recuerda que el objetivo de una cena correcta es que no desayunamos por la noche uno por la noche no desayuna uno por la noche no almuerza mi amor dijo tu mami haga bastante para el almuerzo paquete que en la noche error error muy grave de nutrición mi hijita en la noche coma poquito un cafecito con leche y una arepita error uno por la noche no desayuna dios te siga bendiciendo que tengas un resto de día muy feliz y de noche nos vemos el próximo martes muy pendientes de mis redes sociales vayan a youtube y suscríbase a mi canal en youtube y compartan todos los vídeos que tengas un resto de día muy feliz y chao dios con ustedes chao bien casi